Esta rola se llama de la cuerda floja La cuerda floja es una generación Hay horas que vienen y yo no sé mal Con caras gigantes donde se sancionan Con uno que se abre para soñar Pero maldita la chosa que me vive en el hielo Me grabaron el tiempo, un lugar de dolor Me grabaron el tiempo, un lugar de dolor Me grabaron el tiempo, un cuerpo de ángeles Y aquí me ves, caminando en la cuerda floja Bailando, caminando en la cuerda floja Y aquí me ves, caminando en la cuerda floja Bailando ensanguar y a la cuerda floja Y aquí me ves, caminando en la cuerda Y aquí me Avencionador Que no ha encontrado todavía la paz Al beso en el baroncillo de su panalú Que huelen las callas y restancias en el verano Que posean ahora en el curso más lindo de Urbici Que posean ahora en el curso más lindo de Urbici ¡Gracias! 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 ¡Gracias!